Hola que tal como están mis queridos oyentes Dios me los bendiga muchísimo paz y bien para todos ustedes gracias bienvenidos y empecemos de una vez con la información un prisionero del régimen chavista hunde al dictador venezolano y le envía un claro mensaje al fiscal de la corte penal internacional CPI Garín Khan atención la cruda carta de un coronel encarcelado a Nicolás Maduro mi situación es prueba irreputable de tu responsabilidad como violador de derechos humanos espero que esta misiva llegue a tus manos manchada con sangre de inocentes escribe José de Jesús Gámez Bustamante preso en la cárcel de San Juan de los Morros estado guarico me condenaste a muerte de manera pública pero para tu disgusto no voy a morir en prisión porque soy hombre de valores y principios proveniente de una familia digna honesta y trabajadora la cual me inculcó la ferviente fe cristiana católica así se dirige a Nicolás Maduro a través de una misiva el coronel retirado GNB José Jesús Gámez Bustamante preso en la cárcel de San Juan de los Morros estado guarico a pesar de presentar serias limitaciones físicas a causa del accidente cerebrovascular que tuvo en el 2008 y que le repitió en la cárcel de Ramo Verde cuando fue detenido en el año 2012 así están las cosas en Venezuela con los presos políticos se están aplastando y les arruinan la vida muchos de ellos son inocentes se les llena un papeleo hay un expediente falso y los arrojan detrás de las rejas en las prisiones de Maduro se le está haciendo un llamado al fiscal de la CPI Karin Khan para que investigue de cerca todos estos casos que son una clara evidencia de crímenes de lesa humanidad esto llevaría a abrir una seria investigación en contra de Nicolás Maduro y sus enchufados para que se hagan algunos arrestos y condenas y paguen por fin por sus crímenes ya se sabe que un 80% de los venezolanos quieren que Maduro termine como Alex Shupp en una prisión estadounidense lo más pronto posible no lo quieren otra vez en un bus paseándose por todo el país quieren que podrido se pudra más en prisión la paz esté con todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final que Dios los bendiga muchísimo los cuide y los proteja muchas bendiciones para todos ustedes hasta pronto chau